Hace poco más de dos meses Claudio Viaggio asumió como técnico interino de San Lorenzo el panorama era verdaderamente sombrío. Eliminado en la Copa Libertadores de América y en la Copa Argentina, lejos de la punta del torneo local. Lo cierto es que la intención era terminar de la manera más decorosa este 2017. Sin embargo, el fútbol todo lo puede. Por eso, pocos se animan a suponer que el Pampa no seguirá siendo el técnico del ciclón la próxima temporada o el próximo año, con los números que tienen, cómo no ilusionarse. Ocho partidos dirigidos, seis victorias, un empate, una derrota y lo más importante, con la de hoy, la punta del campeonato. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Pampa? San Lorenzo es tan líder como Boca, es cierto. Con un partido más, este de la fecha 12. Pero el ciclón está en lo más alto del torneo. En la previa, una plaqueta para Bernardo Romeo, que anunció que dejará de ser manager del ciclón y a la hora de jugar, y cuando el partido todavía se sacaba las lagañas y se desferezaba, pase al vacío para Gudiño, centro, al medio y quién aparece? Como siempre, el goleador Nicolás Blandi, para poner el partido 1 a 0. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles. Para el ciclón, cabezazo de Romat, enorme Nico Navarro, despejando a puro reflejo. Otra clara. Para Atlético, nuevamente Navarro, respondiendo con solvencia. Una más, otra vez iba a aparecer Navarro. Gran jugada de Gervasio Núñez, enorme respuesta del arquero. En el complemento, jugada polémica a propósito de Gervasio Núñez. Centro, cabezazo del formoseño, que lo grita hasta que alguien le dice no, miralo en línea. ¿Dónde está Gervasio Núñez? Un pie adelantado. Offside, tecnológico, pero offside al fin. Faltando nueve para el final. Atlético jugado. San Lorenzo de contra. Blandi. Blandi altruista dice, si no lo hago yo porque no estoy bien ubicado, que lo hago un compañero. Pase a Nicolás Reñero. Gol de San Lorenzo. Victoria del equipo del Pampa, que así lo festejó. El ciclón jugará el domingo contra Tigre, pero por ahora es tan puntero como Boca.